Sí, estamos trabajando ahorita en un proyecto de apicultura, en un proyecto apícola. El proyecto más o menos es basado en obtener información sobre las colmenas, sobre las abejas, pues. Sobre la colmena, estamos poniendo microchips a las abejas, nanochips, son nanochips mucho más pequeños que un microchip, para poder obtener información, datos reales sobre cuánto alimento están metiendo a la colmena, miel, todo, sepesaría, temperatura dentro de las colmenas, por el exterior, la mortalidad de las abejas, cada cuánto están muriendo. Principalmente en la apicultura, para los campos agrícolas, el buen beneficio sería la polinización, que las abejas constituyen el 70% de los polinizadores a nivel mundial, y ese es un gran beneficio para el ecosistema y para la población.